muy buenas a todos cracks sean bienvenidos un vídeo más de most legends y bueno pues en esta ocasión quiero aclarar algo porque tengo prácticamente dentro de mí una espinita que no se me quita y la verdad es que no sé si se acuerdan que en el vídeo anterior de la review de bombeta yo estaba en santerium empresa que así se llama el equipo y hasta lo olvide es que el nombre no se me da de verdad no se me da es un poco complicado el nombre pero justamente hace unas horas estaba yo en este equipo prácticamente entre el día de ayer al equipo y pues yo iba con buen plan de pues hacer mis ataques y demás de hecho aquí tengo tengo un amigo en el mismo juego el equipo se llama sin sanitario y pues yo venía en buen en buena onda para bueno pues obviamente hacer todo lo que me corresponda saben hacer ataques y demás y de hecho aquí en este equipo prácticamente me dieron las 600 células que ahorita tengo de bombeta o que tenía y realmente les agradezco muchísimo porque yo entre el equipo en buen pedo en buen plan y pues hacer mis ataques y demás y pues me levanté con la sorpresa justamente la mañana que me habían llegado pues notificaciones de fraternidad y dije bueno pues alguien compró fraternidad me habrán dado monedas o algo así y no prácticamente me dieron células de bombeta y pues les agradezco mucho aquí en el equipo en sanitario por haberme aceptado justamente el día de ayer aunque me echaron justamente hoy bueno vi que hablaban en inglés entonces yo creo que no 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 les llegó el agradecimiento porque les escribió muchas gracias por las células justamente en la mañana y pues me tuve que ir a trabajar entonces ya no sé lo que sucedió y pues a final de cuentas me sacaron pero pues les agradezco muchísimo por por haberme pues dado realmente las células porque si no fuera por el equipo no tuviera realmente a bombeta y de hecho tengo bombeta gracias a ellos y por eso es que les quiero agradecer muchísimo y bueno muchísimas gracias a las personas que me aceptaron y me tuvieron ahí un buen rato y pues les agradezco muchísimo de verdad y bueno ahorita estoy en otro equipo que justamente ahorita me uní de hecho yo lo que quería era buscar un equipo para obviamente hacer ataques y demás y estar obviamente a full y pues bueno les mando un saludote a 2 gm los mejores que ahorita me agregaron y me recibieron súper bien en el equipo y les agradezco muchísimo muchísimo de verdad les mando un fuerte saludote obviamente le mando saludos a todos en el equipo pero en especial ellos porque pues ellos son con los que ahorita estoy hablando me parece que también arcanos también está en el grupo de whatsapp también le mando un saludote está calen también un fuerte saludote a todos ellos en el equipo y quien más y más y más fíjense quién está aquí yo antes cuando inicié a jugar en el juego joker gomin yo creo que muchos lo conocen yo no sabía que estaba aquí en él en el equipo y bueno de verdad yo comencé jugando por él de verdad y fíjense ahora está en el equipo un fuerte saludote para él también tiene pues ahí a vanos no de verdad increíble y prácticamente estoy teniendo una buena un buen recibimiento aquí en el equipo un fuerte saludo para jesús de verdad muchas gracias por por haberme aceptado aquí en el equipo un fuerte saludo para juan y de verdad les agradezco muchísimo muchísimo y fue bueno vamos a darle con todo un fuerte saludo para edwin de verdad muchísimas gracias por haberme aceptado un saludo un saludo para yo sí y bueno voy a empezar a juntar mis mil cuatrocientas gemas pues para la siguiente carrera que viene ahorita ya no voy a gastar y de hecho estoy pensando en comprar ahorita gemas en llegó muy loco pero estoy pensando en comprar esta oferta de momento quiero aclarar que no tengo el dinero pero es que no sé cuándo dure la fraternidad lo que dura el próximo de nada más tres días o dos días y lo que no me no me gusta ahorita todavía no recibo mi paga porque normalmente me pagan no recibo mi paga todavía de verdad y me gustaría comprar unas gemas pues para tener y obviamente agradecer igual en el equipo por el buen recibimiento y obviamente tenía mis gemas guardadas para la siguiente carrera y si no las puedo comprar ahorita pues las compraré después pero tendré las gemas listas para antes de carrera y obviamente estar a full y bueno vamos a empezar ahora así con el vídeo ya una vez aclarando esto que era sobre el guantelete infinito y vamos a pasarnos el guantelete infinito todavía de lo que quedan justamente ayer termine de grabar el vídeo y ya no volví a entrar hasta ahorita de hecho voy a cambiar a geys por y por bombeta vamos a ver vamos a ver qué se puede hacer aquí y yo creo que le voy a dar un poco más de velocidad a a vanos porque necesito necesito que vanos prácticamente esté a full ahorita y con bombeta previamente voy a recuperar toda la vida entonces vamos allá iniciamos combate a ver qué tal nos va y pues bueno de verdad quería comentar los bueno quería comentarles lo que les dije al inicio por el hecho de que esa espinita y pues realmente yo no soy una persona mal agradecida normalmente soy muy agradecido y entonces obviamente me gusta agradecer todo lo que me llegan a dar y pues obviamente y me dieron a a este bombeta y pues realmente les agradezco muchísimo muchísimo en el equipo de verdad muchísimo y bueno vamos a una vez que se puede hacer aquí me gustaría realmente terminar el combate voy a recargar recargo aquí con santerio con santerio perdón con vanos no puedo creerlo pensé que tenía ya activa la en la habilidad de ésta se me fue la onda se me fue la onda pero bueno no hay problema no hay problema lo que quiero es que vanos tenga pues obviamente toda toda su vida es lo que realmente quiero toda su vida y toda su energía porque así voy más más seguro al inicio del otro combate entonces vamos a hacer un poco más inteligentes que los combates anteriores porque normalmente llegaba y trataba de reventar a todo mundo cuando pues las cosas no son así hay que pensar más estas estrategias porque bueno con hardy normalmente recuperó energía como en beta pues ahorita puedo hacer todo mi show mi desmadre y ponerme mega provocación y así pues aguantar aún más y eso sería lo ideal uy fíjense que este monster me molesta mucho qué podremos hacer quiero matar de una a mister beats porque aunque esta monster se ponga bueno en vez de con los turnos locos tengo aquí a hardy con anticipación entonces realmente no sé si no voy a poner cayendo como moscas y así dejo aturdimiento para que este monster trate de fallar sus no trate mejor dicho no tenga el 100% de precisión y es lo que me acaba de joder fíjense tiene posesión y no lo posee pero a bombeta si está poseído pues ya mejor acabo el combate y no me arriesgo más de lo normal o de lo habitual porque siempre me termino arriesgando cuando no debería de arriesgarme de verdad bien y bueno 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 vamos a empezar a juntar la mayor cantidad de polvo estelar porque quiero subir a bombeta al rango 3 de verdad quiero subir a bombeta al rango 3 me urge me urge es que de verdad me siento mal por el hecho de que pues en el equipo donde estaba prácticamente me obsequiaron al monster y no pudiera hacer nada de hecho si si pudiera hacer algo como por agradecimiento créanme que lo haría porque realmente quiero agradecer bueno 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 aquí vamos a aprovechar obviamente para para recuperar algo de energía con vanos y aquí con con hard y reventar es que necesito obviamente que vanos siempre siempre tenga tenga energía porque él es el que prácticamente me va a ayudar muchísimo a ver espera que tiene vida y la podemos volver a recuperar con bombeta entonces bien tiene vida y energía y la vida la recuperamos con bombeta entonces vale no está nada mal vamos bien vamos llegando al nodo 25 y ya se empieza a poner más interesante tenemos de momento mucho más velocidad y es realmente lo lo indispensable y pues bueno el que me preocupa es bombeta porque bombeta no tiene energía hoy joder y ya se va a acabar la pila del teléfono vamos a poner rápidamente el cargador justamente lo tenía aquí al lado bien listo listo voy a poner cayendo como moscas y obviamente voy a tratar de ponerle confusión a este monster y así los ataques tengan menos precisión del 25% menos y de poder poder dañar los daño también y de hecho me he dado cuenta cuenta que la confusión está bastante fuerte de verdad la confusión ahorita me está sorprendiendo muchísimo fíjense que me gustaría acabar con todos pero bombeta no tiene nada de energía no tiene nada energía entonces prácticamente no me va a ser útil en los siguientes combates pero no sé la verdad es que no me quiero arriesgar tampoco entonces termino por el contenido acabando el combate es que de verdad tenemos que ser muy 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 sigilosos o y no ir tan confiados para pasarnos esto porque si no si no vamos con una buena estrategia o no vamos más o menos pensando lo que vamos a hacer pues obviamente podemos perder fatal que es lo que realmente no quiero bueno vamos a poner cayendo como moscas y dejar aturdimiento aquí bien este monster va a quedar vivo pero realmente no sé qué hace este monster espero que no resucite o que ponga posesión ojalá que no bien se autocuró y se puso evasión perfecto entonces vamos a empezar a recuperar energía y demás a ver me voy a arriesgar voy a tratar de cargar todo todo toda la energía hoy menos mal que que bombeta no no sufrió tanto bien recuperamos vida aquí hoy es que no tengo que acabar el combate con con hardy de verdad estoy tratando de ser más estratégico en los combates y obviamente tratar de llegar al punto de control número 3 que sería prácticamente mi meta llegar al punto de control número 3 y ahí yo ya estaría conforme bien comenzamos el combate me parece que este equipo me está funcionando mucho mejor que los demás o sea que con con heys aquí bombeta bombeta es bombeta que les puedo decir un meta te ayuda muchísimo y que tengo que tengo un poco de miedo pero sé que que monjeis me la puede liar y entonces mejor 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 olvidamos aquí recargo si o si no importa no importa recargamos y pues con 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 hardy tratar de hacer la mayor cantidad de daño recuperamos energía me parece que no voy a atacar con vanos voy a atacar con no mejor se ataco con vanos ataco con vanos tengo energía entonces vamos bien vamos bien vamos bien vaya 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 el vídeo de ayer de de la mazmorra justamente se me se me complicó muchísimo ya ni siquiera llegué más lejos y si me di cuenta o me estoy dando cuenta que están cambiando los monster entonces ehh prácticamente hay que venir con una nueva estrategia por lo que estoy viendo y bueno voy a tratar de dejar confusión para que obviamente tengan menos precisión y el que me interesaba ponerle más precisión era este monster no me jodas no lo puedo no lo puedo creer no lo puedo creer porque a hardy le metes posesión cuando hardy tiene un montón de daño no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer me jode esto bastante ay dios 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 es que este compa me va a reventar me va a reventar bastante qué puedo hacer qué puedo hacer tienes provocación si tiene provocación pero no energía ya terminó terminó para mí no lo puedo creer me terminó metiendo posesión y eso que estaba con confusión cuando yo tengo confusión me termine pasando lo peor bueno lo que puedo hacer es esto pero obviamente me va a reventar aguanta aguanta aguantamos 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 lo que tenemos que aguantar no lo puedo creer pasamos obviamente el nodo pero ya no tenemos a vanos y vanos es el importante y yo ya no quiero gastar gemas yo no quiero gastar gemas de verdad ya no ya no eso está más fácil voy a poner a a heist voy a poner a heist vamos a llevar a vanos con más daño a vanos perdón a hardy con más daño con más daño perdón con más velocidad y bueno vamos a tratar de salir de esto obviamente espero espero ganar sí o sí bien aplicamos vulnerabilidad vale bien quitamos energía dejamos quemaduras a los que podamos obviamente me gustaría que me gustaría sinceramente que bombeta ya estuviera al 130 a rango 3 para obviamente hacerle la mía no puede ser no puede ser terminé perdiendo a heist me lleva y todavía creo que tienen confusión fíjense yo tengo confusión y los ataques no aciertan sí o sí y cuando ellos tienen confusión si aciertan los ataques que lo que me me jodo un poquito bastante bien a ver eso lo voy a terminar ya a ver acabamos de perder a vanos acabamos de perder a heist estamos en el punto de estamos cerca del punto de control entonces aquí vamos a ver qué podemos hacer sinceramente voy muy desconfiado necesitaba necesitaba no lo puedo creer es que a rumen me la va a liar y muy gacho está al 160 voy a poner a sigue sigue llamándose faunus no le cambió su nombre a kodama voy a poner a kodama y voy a poner aquí la máscara de la máscara de yazasto y a bombeta a bombeta perdón a a hardy le voy a poner la máscara de talán y bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver de esto nos podemos librar es que tiene mucho daño o sea son runas de nivel 5 pero es muchísimo daño cuando te ataca te revienta y prácticamente mi faunus o mi kodama está al nivel 100 tengo que hacer algo sí o sí se va a poner evasión que es lo que me acaba de joder a ver a ver a ver a ver bien 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 vamos a activar las recuperaciones bien activamos recuperaciones yo creo que voy a terminar arriesgando fíjate 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 no tiene energía no tienes energía y no tienes cómo dar energía ya no tienen ricas bien esto es bueno esto es bueno vamos a ponernos aquí la mega provocación por cualquier cosa por cualquier cosa perfecto esto está saliendo súper bien vale 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 está está bien está bien nos quitamos de problemas prácticamente y bueno llegamos al punto de control número 3 la primera vez de verdad esto es increíble me está gustando y dios muchas gracias de verdad muchísimas gracias ojalá ojalá no me termine reventando perfecto no me terminó reventando y nosotros terminamos ganando el combate una muy buena estrategia no me lo puedo creer algo no funciona bien vuelve a cargar el juego dios 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 dime que me contases la victoria dime que me contaste la victoria por favor bueno bueno y aparte no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer qué pasó qué pasó qué pasó no lo puedo creer joder me lleva qué pasa qué pasa qué pasa no lo puedo creer se acaba de cerrar el juego automáticamente me dijo algo anda mal y se cerró no lo puedo creer qué triste se imaginan que no me lo haya contado estamos otra vez reiniciando se reinició el juego prácticamente por favor dime 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 que me lo contaste como victoria por favor dímelo costó costó o sea si costó llegar hasta ahí hasta el punto de control número 3 dime ay no puede ser dios si me contó la victoria perfecto pero bueno vamos a hacer los últimos perdón 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 es que fíjense ya tiene mucha velocidad no esto es imposible eso es imposible dios me están dando ganas de subirlo de rango este compa pero también tenemos un nuevo monster aquí a black the feeder que también me interesa y no cerrarme de aquí en subir pero creo que me voy a quedar con este equipo eh creo creo no lo sé pues cómo voy a tratar de conseguir de black the feeder de black feeder perdón para obviamente hacerle su review lo más pronto posible y luego no es que obviamente sé que esto va a terminar mal vamos a ponerle a luchar pero va a terminar mal si tuviera me da provocación aquí otra cosa sería me activo recuperaciones ya está perdido esto perdidísimo que le decía es que tiene más velocidad tiene más velocidad y pues no puede hacer absolutamente nada pero bueno llegamos a punto de control número 3 y hasta ahí reiniciamos tengo más chance de empezar con otra nueva estrategia y pues bueno cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima recuerden que los quiero bastante y ya cuídense mucho de verdad cuídense mucho y ahora sí sin más nos vemos a la próxima goodbye por el mi coma de mi kodama aguanto solamente una 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 batalla pero la batalla fue muy muy decisiva sin más goodbye bye y y y y y y y